¿Qué es la educación y formación pastoral de nuestros niños, jóvenes y adultos? ¿Cómo hacerlo? Colaborando con implementos o dando un aporte, por pequeño que sea, al número de la cuenta parroquial. Dios bendice al valor alegre. Mi nombre es Nivea Rojas, soy servidora de la parroquia clareta. Juntos formamos la familia clareta.